Ok, Just. Entonces, el reggaetón nace como un movimiento social y como una necesidad de expresión. Cantaban lo que vivían, ¿verdad? Cantaban lo que vivían. Fíjate que hay personas que me preguntan, alumnos o amigos, ¿tú qué piensas del reggaetón? Entonces, la verdad, mi respuesta era muy corta porque no conocía todo esto que tú me estás diciendo. Lo único que yo les decía es, creo que he aprendido a ver la vida de una manera relativa, en el que no hay música mala ni música buena, simplemente la música la puedo utilizar a mi favor como un recurso, ¿sí? Y entonces yo solo lo que digo, considerando las letras de hoy, porque digo, el reggaetón está tachado como de erótico sexual y todo esto, y por eso no, no consideran que es una música digna de escucharse en público. Lo que yo pienso es, es que, hablando de lo que yo he escuchado, a diferenciar de lo que tú me has narrado, es que, bueno, pues si es erótico sexual, pues que se ocupe en el espacio y en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Con tu pareja, con tu novia, con tu marido, o sea, qué de malo puede tener, ¿sí? Si realmente esas cosas están en la conciencia de las personas, ¿no? Eso de que, uy, yo eso no, por favor. Por eso es que la gente se niega tanto o rechaza tanto algo que en realidad está en la conciencia de las personas. Pues que la viva cada quien. Esa ha sido mi respuesta. Vívela en tu intimidad con tu esposo, mujer, amante, con quien sea, ¿no? Si es erótico sexual. Realmente a mí me parece un ritmo muy, muy pegajoso, muy comercial, y yo creo que tiene elementos muy valiosos, pero sin conocer aquello que tú me estás narrando, ¿no? Ahora, yo también he promovido y he hablado en lo que es música con conciencia, canto con conciencia, de la importancia que tiene lo que cantas, ¿sí? Cuando tú cantas algo, literalmente estás reprogramando tu mente. Entonces, qué genial sería sacar un nuevo reggaetón, así como hay experiencias no tan lindas, pues yo creo que también todos tenemos experiencias lindas, ¿no? Es decir, ¿por qué no escribir algo como eso que tú narras de tu vida? A mí me ha ido bien en el arte, me ha ido bien con el baile. ¿Por qué no crear algo así, ya que eres tan, tan, como que el reggaetón es tan parte de tu vida? ¿Por qué no hablar también de eso, no? Porque siempre he dicho, fíjate lo que cantas. No porque debas o no cantarlo. No porque debas o no bailarlo. Simplemente sé consciente de lo que cantas y de lo que bailas. Y date cuenta del beneficio que obtienes a través de eso, ¿no? Sería como un reto, ¿no? ¿No?